Busca un lugar donde llegar por tierra y por mar. Busca un lugar donde te puedan ver y oír. Busca un lugar donde la alegría no tenga edad. Donde jugar no sea cosa de niños. Donde no te canses de andar. Donde lo salvaje es natural. Donde no te canses de descansar. Un lugar donde comer siempre en compañía. Donde las alfombras no son de tela. Donde vestirte como quieras. Busca un lugar donde volver y volver.